Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en un trabechonchito, en uno de los adaptadores de los pollitos. Vamos a mostrarles los pollitos de aquí de trabechonchito, los adaptadores, cómo van cómo van criándose aquí, en sus adaptadores. Vamos a ver si se puede apreciar bien. Miren cómo que están ellos, miren cómo que están ellos, Dios bendiga. Miren ahí, cómo que están. Y aquí lo sacamos, lo marcamos y luego lo soltamos en el machero. Miren ahí, miren ahí, miren qué bonito, miren qué bonito, Dios bendiga. En su verde. Porque eso es lo que le gustan los pollos, está en su natural, en su verde natural, miren ahí. Hay unos cuantos, hay unos cuantos pollitos, estos son de los más pequeños. Miren ahí. Aquí tenemos de todos los padrotes élites, y la gallina se, se han dado cosas buenas aquí. Con ella, tomándose su agua. Miren ahí, aquí hay alrededor, de veintitantos pollos, de veinticinco a treinta pollos, hay alrededor acá. Ya estos están para este marcaje, para este marcaje están ya. Ya en este mes, lo marcamos, si Dios lo permite. Miren ahí, ahí tiene su comida, su agua. Y está en todo su verde natural, miren ahí, como ellos quieren estar. Así es. Bueno, este fue un video corto que les hice, para que vayan viendo, los pollitos que tenemos en marcaje para este mes, Dios mediante. Y, parte de ellos, porque ellos hay más. Para que vayan conociendo, los animales de Taba el Chonchito. Hasta la próxima.